La siguiente ponencia corre a mi cargo. Soy José Antonio Tenorio, trabajo aquí en el Instituto de Ciencias de la Construcción de la doctora Roja en el CSIC y de alguna forma soy el investigador principal del proyecto por parte del Consejo y me toca la labor de hacer de coordinador técnico del mismo. Esta ponencia final voy a intentar que sea más corta para dar un poco más de tiempo al coloquio porque tenemos pues algo de retraso. Contar el proyecto Infase tampoco puedo contar demasiado del proyecto Infase porque el problema que tienen los proyectos de investigación es que se van dando resultados según se van obteniendo pero alguno de los resultados pues pueden constituir una posible patente o algún resultado puede ser publicado de alguna forma especial con lo cual yo tampoco puedo desvelarlo, ya se desvelará desde la forma más adecuada. Con lo cual esto es un poco como el juego de las siete y media, voy a contar un poquito pero no me voy a pasar y lo bueno que tiene actuar el último es que casi todo está dicho y además muy bien dicho por los anteriores ponentes. ¿Qué es el proyecto Infase? Pues es un proyecto de la convocatoria Retos, son proyectos que se hacen con la industria y que consisten en de otros proyectos anteriores que se tiene pues conocimiento, de tecnología que ya se sabe que es posible que funcione, pues llevarlo al mercado. Y llevar al mercado ese proyecto, hacer algo real, algo que se pueda construir, pues no es fácil. Hay un montón de escalones que hay que ir superando y un montón de cosas que se van aprendiendo por el camino. Desde luego llevamos ya tiempo con este proyecto y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho y se podrían divulgar muchos temas. ¿Por qué empezamos el proyecto Infase? Pues porque nos preocupa el edificio como algo que sirve a los humanos para vivir dentro de un planeta que está consumiendo más energía que la que necesita. Decía Servando Álvarez, si me llega más energía de la que necesito, ¿por qué tengo que calefactar? Pues porque me llega cuando no quiero que me llegue o me llega cuando no necesito que me llegue. Porque la energía renovable es una energía maravillosa, pero llega cuando quiere. Me decía un amigo una vez que la energía renovable es como el hijo del dueño en la fábrica. Dice, trabaja maravillosamente bien. Se lo sabe todo. Lleva aquí que viene desde niño. Y cuando viene te ayuda, pero viene cuando quiere, no cuando le necesito. Bueno, pues la energía renovable es un poco así. Es una energía limpia, perfecta, pero muchas veces su oportunidad pues no es, no tiene una disponibilidad y una oportunidad que es la que me gustaría a mí. La forma de construir tampoco es la misma que se hace hace 100, 200 y demás. Nuestros edificios están cambiando. Nuestros edificios, muchos de ellos se están haciendo más ligeros, otros siguen siendo masivos. Pero nuestros edificios se están empezando a dimensionar de otra forma, ¿no? Yo recuerdo cuando se empezó el código técnico en esta casa, que me ha tocado varios años estar al frente de él, varios bastantes, bastantes años, ver cómo iba cambiando la forma de calcular edificios, ¿no? Cómo la energética edificatoria, que al principio tenía tan poca importancia, empezaba a cobrar mucha más. O la acústica, los forjados, empiezan a mirar su masa por el tema del aislamiento acústico, más que por el tema de la propia resistencia. Esas cosas hacen cambiar. Y los materiales de construcción también van cambiando. Desde sistemas in situ, que son industrializados para conseguir un gran rascacielos, hasta los propios materiales de construcción, se está viendo una evolución clara. Y el prefabricado, claramente, es uno de ellos. Los hormigones prefabricados son hormigones que tienen muchísimo pasado y también muchísimo futuro. De la inercia térmica se ha hablado mucho. La inercia térmica nos proporciona, a modo de resumen, para dejarlo ya claro, un retardo más una amortiguación. ¿Pero es suficiente ese retardo y amortiguación como para satisfacer lo que queremos? Bueno, está muy bien. Si yo consigo retardar unas horas, puede ser que consiga disminuir el consumo real de energía. Porque la demanda, de alguna forma, no existe. Lo que existe es el consumo. Lo que existe es yo quiero estar bien, quiero confort térmico, y eso conlleva un consumo. Podré retardarlo. La diferencia entre energía renovable, no renovable, un sistema pasivo, un sistema activo, bueno, pues tiene como todo sus pequeños puntos de contacto. El hacer un panel solar fotovoltaico, todo el mundo piensa que es una instalación solar, evidentemente. Pero es que una ventana también. Y como ese ejemplo, que es así de simple, se podrían dar otros muchos. Hay sistemas que utilizan las fuentes renovables de energía, y uno de ellos, uno posible de ellos, es la inercia térmica. ¿Por qué? Porque simplemente es como una pila, una batería. Una batería que nos permite guardar. ¿Guardar el qué? Calor. Establecer un sistema de intercambio, un sistema regenerativo, decía Servando Álvarez. El problema es que el edificio está pensado para vivir en él, no para guardar energía. Si estuviera pensado para guardar energía, sería distinto. Es como si dijéramos, si estuviera pensado en guardar energía, los forjados no estarían a tres metros. A tres metros están porque somos personales de tres metros, ni las paredes serían verticales, serían distintas. No podríamos vivir en los edificios. Pero los edificios funcionan de esta manera, como un sistema de almacenamiento, como una batería, siempre funcionan así, pero también como un sistema regenerativo, porque van dando y van devolviendo energía. Entonces, la inercia térmica da un retardo y una amortiguación, pero es la mejor. Bueno, la demanda energética de los edificios, que también se ha explicado, yo creo, hasta la saciedad, y que esta diapositiva que tiene muchos años lo único que hace es recordar conceptualmente, sin ninguna fórmula, qué es la demanda energética. No es más que una energía que va a necesitar el edificio para llegar a unas condiciones térmicas de confort. ¿Y cuál va a ser la estrategia para disminuir ese consumo que se traduce, al final, en una demanda? Pues en invierno, promover ganancias térmicas y disminuir pérdidas. Por eso es tan bueno el realizamiento, por eso es tan buena la orientación. Lo hemos visto en los edificios. Si un edificio no está bien orientado, difícilmente va a poder ser un edificio de alta eficiencia energética, porque no gana. En un clima como el de España no gana temperatura, no gana sol, y si se orienta mal, seguramente será imposible llegar a unos consumos de alguna forma razonables, por mucho aislamiento que pongamos. Pero lo mismo pasa en verano. Si nosotros no promovemos pérdidas, y hay veces que es imposible, tanto enfriamiento nocturno, tampoco lo vamos a conseguir. Eso sí, si tenemos una batería, pues a lo mejor nos ayuda. Una batería que es, al final, es un elemento de almacenar energía. Yo siempre que me acuerdo de la energía térmica me acuerdo de la Sierra de Madrid, de los chalets de la Sierra de Madrid, que son muy masivos y que solo se puede ir a ellos en verano, porque en invierno es una ruina. ¿Por qué? Porque la energía que necesitan para ponerlos en marcha es más de un día y medio de calefacción, con lo cual llegas el viernes, enciendes la energía, pasa todo el sábado pasando frío, y cuando ya te vas es cuando está caliente y ya empieza a funcionar de otra manera. El aislamiento, en principio, siempre es favorable en invierno y en verano. ¿Pero qué pasa con el aislamiento en verano? Que si me paso de aislamiento, puede ser que no enfríe de forma natural, porque el clima, al final, es una fuente y es un sumidero térmico. Bueno, pues una vez dicho esto, vuelvo a la inercia térmica. ¿Se puede captar de forma pasiva toda la energía que necesito? Sí, hay ejemplos y se está intentando, ahí están los muros trombe, ahí está el edificio que se ha mirado, que se han simulado soluciones y se ha visto cómo sube y cómo baja y demás, pero pensemos que queremos condiciones de confort, queremos 21 grados en invierno, no pasar de 24, 25, 26 me acostumbraría yo en verano, me encantaría, ¿no? Tener el edificio sin aire acondicionado encendido hacia esas temperaturas, eso serían condiciones libres, si aíslo mucho, aquello no va a disipar. Por lo tanto, la captación de la energía de la radiación solar, que va a venir muy bien en invierno y muy mal en verano, hay que hacerla con cierta inteligencia. Y buscar una amortiguación y un desfase hasta lo posible, pues estaría muy bien. Y, por supuesto, meter el calor donde lo necesito, en el interior. Estos estudios se hicieron con Parelleca hace mucho tiempo y demostraron que la inercia era buena, pero en muchos es suficiente. Había que ir más allá. Y ese más allá es lo que estamos intentando. Los materiales todos... Agua tiene muy buena inercia térmica, pero no somos peces, entonces no nos sirve demasiado, vivimos en aire. El hierro tiene una inercia térmica maravillosa, pero aunque pese mucho, no es muy masivo dentro del edificio. La madera tiene una inercia térmica maravillosa, porque el color específico es muy alto, pero la madera se utiliza muy poco, hay muy poco volumen, muy poco peso de madera dentro del edificio, aunque esté hecho de madera. Hay un material, digamos, por excelencia, que es el hormigón, también los materiales cerámicos, alguna persona lo ve en la sala, también tienen mucha inercia térmica. Me acuerdo de ellos, por supuesto que sí, nosotros lo trabajamos para todos. Entonces, ¿por qué la inercia térmica se puede utilizar? Porque cumple dos funciones, es multifuncional. El hormigón, además de darlo a las propiedades resistentes, nos va a dar la inercia térmica que necesitamos. Eso al final significa dinero. Si ya me lo he gastado en estructura, lo utilizo para utilizar térmicamente y estabilizar térmicamente mi edificio en ese movimiento diario. Ven por donde voy. Lo importante es hacer que el material hormigón, además de ser estructural, sea multifuncional. Me sirva acústica, térmica, etcétera, etcétera, protección contra el fuego, etcétera, etcétera. Cuando veía la presentación por parte de José Luis de Indaxa, me daba cuenta de lo importante que es el sistema constructivo portante. Es al final una evolución lógica de cómo se construía a principio de siglo. Hemos pasado a estructuras muy especializadas, pero ¿por qué no con paneles? Si es que es fantástico cómo puede llegar a funcionar. Bueno, pues si esos paneles, además de tener la función estructural, es una función portante, pues tanto mejor. Entonces, ¿la inercia es buena o es mala? Pues la inercia será buena o mala, depende. Dependerá del clima, dependerá del uso del edificio. Si yo tengo un auditorio con mucha inercia térmica y es capaz de absorber toda la punta, pues será muy buena. En general es buena, en general el aislamiento y la inercia suelen ser buena, pero de verdad será buena cuando sea gratuita. Es decir, cuando utilice fuentes gratuitas, no solo en términos económicos, sino también en términos de CO2. Cuando utilice fuentes y sumideros de energía que sean naturales, que sean renovables. Pero la inercia tiene una particularidad muy especial, confort térmico. No hay nada más maravilloso que estar en un sitio estable, con unas paredes a una determinada temperatura, que no estén demasiado frías en invierno, ni demasiado calientes en verano. Porque nuestra temperatura que nosotros necesitamos, o se ha visto en alguna ponencia anterior, que recomiendo desde aquí, por si alguien ve solo este vídeo, que vea todos los demás porque son fantásticos. Se ha visto que el confort no depende solo de la temperatura en la que estamos, no somos peces. Depende también de la radiación de las paredes que nos rodean y del suelo. Por eso es tan confortable el suelo radiante. Los suelos activados térmicamente son muy confortables y por eso son tan confortables los techos fríos. Y por eso son tan poco confortables los techos radiantes ni los suelos fríos. Porque nos tenemos que enradiar de una forma un poco especial. La inercia suele ser buena. El hormigón prefabricado, por tanto, los prefabricados de hormigón tienen un potencial energético muy potente. Todo tipo de soluciones inerciales que nos pueden servir. Si a eso le unimos el conocimiento de la energía y del almacenamiento térmico mediante elementos de cambio de fase, pues tenemos un caldo de cultivo muy bueno para hacer un proyecto como el que estoy presentando, el proyecto Infase. De alguna forma, se une la experiencia de INDAXA en todo el tema de prefabricación y de soluciones constructivas con el conocimiento energético por parte de la Universidad de Sevilla y el nuestro, el conocimiento de los PCM, en el que también tenemos, digamos, a los máximos representantes de la Universidad de Lleida. Y con ello hicimos esta propuesta del proyecto. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era utilizar la inercia térmica de una manera eficaz. Y para ello, lo que teníamos que hacer era activarla. Es decir, abrir la compuerta cuando nosotros queremos, no cuando quiere la compuerta. De alguna forma, había que utilizar la inercia térmica de la forma más eficaz posible. Y por eso planteamos las soluciones del proyecto INDAXA. Referentes anteriores se han mencionado y se han contado con mucho detalle. Los más cercanos, el proyecto MECLIDE, que demostró que era eficaz, porque se activaba mediante aire. Porque se activaba mediante aire cuando se quería y porque funcionaba. Funcionaba bien y podía funcionar bien en invierno y en verano. Pero necesitaba mucha energía, porque para activar con aire hace falta mucha energía. ¿No? Del interior al exterior y demás. Se activaron forjados y los forjados también funcionaron muy bien. ¿Por qué? Porque había mucha cantidad de PCM, ¿no? Pero también se activaban con aire. Bueno, pues en este proyecto INDAXA se quiso dar un paso más allá. Buscando sistemas de activación y de incorporación de los PCM dentro de las soluciones constructivas de forma que fuera más eficaz posible. Más eficaz significa que se pueda llevar a mercado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a lo largo de estos años de duración del proyecto y que estamos empezando ya a ver resultados en este mes. El proyecto INFASE se compone por una serie de socios en los que hemos participado en la presentación de esta primera jornada que estamos haciendo. Y tiene financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad porque es un proyecto de la convocatoria a retos. A mí me gustan especialmente los proyectos de las convocatorias a retos porque de alguna forma es la última fase de un proceso de generación de conocimiento. Porque se transfiere. Porque se transfiere a un producto de verdad que va a funcionar. De ahí, al llegar al mercado pasará todavía tiempo cuando terminemos este retos. Pero tendremos un producto que se pueda vender y comprar. Si lo hemos hecho bien. Bueno, en la investigación hay veces no es que lo hayas hecho mal. Es que resulta que no merece la pena o que no estás en mercado o porque hacen falta batir curvas de aprendizaje o muchos otros motivos. Pero habrá un producto que podremos poner en el mercado. Yo estoy convencido que va a ser rentable este tema. El objetivo del proyecto es proponer una solución innovadora para fachadas de edificios residenciales basada en la integración de materiales de cambio de fase. PCMS en paneles prefabricados de hormigón con el objetivo de multiplicar el beneficio energético de la inercia térmica de este material. Multiplicar, no sumar. Aquí vamos a utilizar varios sistemas de activación para que se pueda multiplicar. El sistema constructivo es un diseño especial que es un panel prefabricado ejecutado de forma industrializada con sistemas convencionales sin ningún tipo de tecnología que lo complique en exceso. Que presente una elevada inercia térmica mediante la integración de la propia inercia térmica del hormigón más la inercia térmica que nos proporcionan los PCMS por el cambio de fase. Y reducir la demanda energética de forma drástica hacia un edificio de consumo casi nulo. Hemos visto en la presentación de Servando como con esta tecnología se puede pasar de tener un edificio CD, que cumple el código técnico de la identificación actual por los pelos, a tener un edificio energéticamente A, que de alguna forma es a lo que se debería llegar en general. Pero es que no queremos llegar a un edificio A, queremos llegar a un edificio de consumo casi nulo, pero casi nulo de verdad, no casi nulo en la parte baja. Y con idénticas prestaciones estructurales y acústicas y demás a lo que tienen. Nuestros objetivos científicos, que también creo que son importantes señalarlos, es conocer más. Conocer más sobre el comportamiento térmico y prestacional de los paneles. Ver cómo funcionan los paneles junto con el hormigón. Ver cómo se puede integrar el PCM de verdad en el hormigón de una forma viable. Estudiar la vida útil de los PCM. Se ha hablado de análisis de ciclo de vida. Es muy importante. Al final, el incorporar cosas a los edificios y poder llevarlos hasta el final, es también estudiar su vida útil. Si conseguimos ver que son posibles aplicaciones térmicas para edificios con una vida útil suficientemente alta, llegaremos al convencimiento de que esa estructura, que en principio podríamos pensar que es muy poco sostenible, puede ser que sea de las más sostenibles de todas, en comparación con otros materiales. Ver cómo se comporta en distintas zonas climáticas a un edificio de consumo casi nulo. Evidentemente, esta solución será muy buena para unos climas y no tan buena para otros. O funcionará mejor en calefacción que en refrigeración. Yo no puedo desvelar demasiado, pero se está pensando en calefacción, sobre todo. Porque España es más fría que cálida. Y la inercia térmica, todos sabemos que funciona en refrigeración. Vamos a demostrar que funciona, en este caso, en refrigeración y en calefacción, pero sobre todo en calefacción. Y sobre todo, cuantificar emisiones y cuantificar ahorros energéticos. Objetivos tecnológicos también son muchos. Es llevar estas propiedades innovadoras del hormigón a un sistema multifuncional, para obra nueva y para obra en rehabilitación. Es diseñar soluciones que sean competitivas. Y es utilizar soluciones constructivas prefabricadas de hormigón. Y ver todo su potencial en la aplicación de este material. Y sobre todo, desarrollar sistemas de activación que sean eficientes. El problema de los PCM en edificación, y se ha estudiado muchísimo, es que no se activan. Que no les da el calor, que no les da el frío. Es lo que Servando Álvarez contaba con el ponerle 15 renovaciones hora por la noche. Si no se puede vivir con 15 renovaciones hora. Es como vivir en el túnel del viento. Ahí no se puede vivir. ¿Cómo vamos a renovar 15 veces el aire? Por ejemplo, en una oficina. Se volarían todos los papeles. Hay que hacerlo de otra manera. Esa otra manera es en la que estamos trabajando. No voy a contar de la organización interna del proyecto, porque esto es muy aburrido. Pero piensen que este proyecto es como todos los proyectos de investigación. Tiene una tarea que es coordinarnos, que es una de las tareas más complicadas dentro de un proyecto. Y ahí se nos está echando una buena ayuda por parte de Incotec. Vamos a diseñar las soluciones, integrando los PCM en la matriz del hormigón. Vamos a integrarlo en las soluciones constructivas, que no es lo mismo integrar en la masa, que integrar luego en la solución. Vamos a ver cómo se activa. Vamos a valorar los modelos, hacer los ensayos de comportamiento. Vamos a analizar las tecnologías que hemos utilizado para ver si son viables o no. Esto es en lo que consiste un proyecto de retos. Y luego vamos a hacer otra cosa que tanto nos gusta, que es la difusión y la explotación, que es lo que estamos haciendo hoy. La distribución de las tareas ha sido muy homogénea en el proyecto. Está el Instituto de Autorroja, que me pongo el primero porque soy el menos importante como centro. Pero también está IECA como centro tecnológico. También está la Universidad de Lleida. La Universidad de Sevilla, cómo no. Aunque el trabajo es distinto porque tenemos un acuerdo de subcontratación por motivos de la convocatoria. Pero que es igual de importante que todos los demás. Y, por supuesto, la empresa Indaxa. Porque los proyectos retos no podemos olvidar que están siempre, de alguna forma, orbitando alrededor de una empresa que de verdad existe. Con alianzas con otras empresas, con fabricantes de tubos, no sé si se puede contar estas cosas, con lo cual me voy a callar. Con fabricantes de PCM, que tampoco debo decir con quién lo estamos haciendo. Porque, pero bueno, ya se verá todo en las publicaciones y ya se verá todo si al final salen patentes. Un montón de tareas que realizar, mucho trabajo por delante, un equipo sensacional y ya determinados resultados parciales. Tenemos diseños, diseños que yo aquí traigo como muy monos, son muy del principio. Tampoco he querido traer nuevos, pero ya tenemos estudios claros de PCM y cuál utilizar y cómo utilizarlo. Estudios de hormigones con todas sus dosificaciones, con todas sus propiedades, sabiendo perfectamente cómo se comportan. Con distintas dosificaciones, algunas que han dado resultados muy curiosos y muy interesantes. Publicables científicamente, pero no para contarlo aquí en este momento. Modelos de comportamiento de los paneles, en los que sí se ha contado alguna cosa que vamos a poder ser capaces de almacenar, no solo en diario, sino en semanal. Y diseño de unos demostradores que se van a hacer en Pusberg y también en la propia fábrica de Indaxa. Yo nada más. No sé si me merezco un aplauso final, pero muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.